Viceintendente, en varios de los puntos de tratamiento del día de hoy en día era sobre el tema en particular y que no estaba y que llamó la atención, me sorprendió, el tema cual es lo tarifario. Un tarifazo, podemos decir así, de lo que tiene que ver el aumento para René y Taxi. De acá hasta lo alto, 400 pesos y más de 1000 pesos hasta el camping, digamos, de Ochoa, por lo menos el campo. A ver, no estaba contemplado, está contemplado dentro de los despachos de comisión, ya fue tratado, que fue aprobado hoy la tarifa de Taxi y Remise, fue tratada en reunión de comisión y como despacho de comisión en el punto 4 del orden del día dentro de los despachos de comisión. Usted ha llegado tarde a la sedición, pero se ha dado lectura al aumento de Taxi y Remise y ha sido aprobado en su totalidad por todo el bloque. ¿Dan condiciones para semejante momento, dice? Bueno, a ver, eso, cuando uno, cuando los concejales tratan este tema, obviamente primero lo hacen en virtud de que los señores Taxi y Remise también vienen siempre a la sala de sesión a manifestar su reclamo también. Son ciudadanos, también están en su justo derecho, por lo que significa, ellos desde el año pasado, que no se les aumenta, desde abril del año pasado, que no se les aumenta la tarifa. Hemos tenido sucesivos aumentos del combustible, sucesivos aumentos de otros insumos que son, a ver, que son directamente, van, están asociados a la actividad que ellos realizan. Y obviamente en ese equilibrio entre el aumento de ellos y que la sociedad está en el medio y pueda seguir tomando los Taxi, uno se ha equilibrado en ese momento. Pero bueno, es comprensible para ellos también que desarrollan esta tarea a diario, todos los días. Que de hecho, si usted habla, que tengo entendido que hablan mucho con los Taxi y Remise, le van a expresar esto. Es casi imposible, con los costos que ellos tienen, hoy poder transitar por las calles de Chilecito. En competencia directa, con un servicio de transporte urbano, como el Río Javuz en Chilecito también. Así que bueno, por eso ha sido el aumento. Como hombre de la matemática, ¿cómo ve la situación? Los viceintendentes, todos hablan de, bueno, de una situación caótica, el tema con el Fondo Natural Internacional, se veía venir un tarifazo, se veía venir, bueno, lo que ya todos los economistas hablan sobre el tema de aumento de la energía, los impuestos, servicios. Bueno, hoy escuchamos esto, aumento de las tarifas, estamos... A ver, es difícil. Hay una necesidad, no, de ambos sectores, pero lamentablemente el pueblo no ve incrementado su vacío con un aumento salarial, digo, ¿no? Bueno, hoy se ha tratado el tema de la manifestación de los médicos en Chilecito, del aumento que justamente les corresponde. Los, en su totalidad, una minuta de comunicación que se ha aprobado, donde obviamente, a ver, no es facultad nuestra otorgar el aumento a los médicos, ahora sí es facultad nuestra, como representantes del pueblo de Chilecito, es acompañarlos en sus reclamos, así que bueno, vamos a acompañarlos, sin duda, conjuntamente con el intendente, que también tengo entendido que ya lo está haciendo conjuntamente con el... a ver, en conjunto con el ministro de Salud de la provincia de La Rioja y en conjunto con el gobernador de la provincia. Lo que pasa es que, bueno, darle el aumento a los médicos de Chilecito es darle el aumento a todos los médicos de la provincia de La Rioja, pero hay que darse, tiene que hacerse, en virtud, obviamente, de un estudio, obviamente, con la Secretaría de Hacienda de la provincia de La Rioja para ver cuáles son los fondos que tiene hoy la provincia de La Rioja para ser destinados a la salud pública. De igual manera, con los empleos municipales, con los empleos contratados, precarizados, que también está el intendente en tratativas y en charlas permanentes con el gobernador de la provincia para ver cómo se le da un aumento a los PIL, cómo se le da un aumento a los PIL municipales, así que... Y, bueno, en torno a esa situación salarial que vivimos, el aumento progresivo de los precios, que lo vemos a diario, el aumento de todos los insumos cuando uno sale a Chilecito y en la Argentina entera, sin duda que repercuten en el bolsillo de los trabajadores y de la gente de los habitantes de nuestro departamento, así que, bueno, está muy difícil la situación. Yo el otro día vos me preguntabas, por ejemplo, la situación política que se vive hoy en la Argentina, esta... a ver, disputa por el poder que hay entre dos alas de nuestro partido, del oficialismo, entre el sector de Cristina y Alberto, lo que pasa a nivel nacional, que sin duda no sirve para... A ver, esto, obviamente lo digo a título personal, no sirve para nada, no ajusta a lo que la sociedad requiere, no está contemplada, le puedo asegurar, en la situación de cada uno de los habitantes de nuestro departamento, si usted va a una casa, una familia, le puedo asegurar que la situación de la gente es distinta, quiere otra cosa, quiere para que los... a ver, vota a los políticos para que... para que haga una otra cosa. Así que ojalá que eso se solucione y, bueno, y la Argentina de una vez por todas sale adelante. Presidente, es justo que un concejal en el Norte del Día haga un pedido al Ejecutivo, como lo escuchamos al concejal Luis Miguel, pedir por su distrito que se cumpla una ordenanza del año pasado y de hace varios años, 2016 también, para que coloquen luminaria. Cuando andan con el intendente, no son capas de decir, el intendente, hay una ordenanza, deben cumplirla, ponganme la luz. Digo, o interpelar, llámalo al secretario, al recinto, interpelar, ¿por qué no colocan la luminaria y por qué no se da cumplimiento a la ordenanza? Digo, ¿no? Lo mismo pasa con la ordenanza del tema de la domada, la protección de febrero. Sí, sí es justo. A ver, la facultad del legislador, en este caso de los concejales, es establecer minutos de comunicación, proyectos de resolución, proyectos de ordenanza, donde se le solicita al Ejecutivo Municipal, posteriormente, que se realice cierto pedido, a ver, también debe ser facultad de los concejales el acercamiento a todas las áreas del Ejecutivo Municipal, porque nada, debe quedar solamente en esta sesión, de nada sirve, que yo me siento hoy en este banco y le solicite mediante un proyecto de minuto de comunicación al secretario de Servicios Públicos, que, por ejemplo, limple la plazoleta, porque hoy hubo, por ejemplo, 5 o 6 pedidos que limplen la plazoleta. A ver, automáticamente, yo lo conozco a Nicolás, un hombre de palabra, un hombre de diálogo, un hombre que está abierto a escuchar. Me parece que los concejales, posterior a la sesión, se deben juntar con él, llevarlos, ir conjuntamente, porque, a ver, somos seres humanos, también posiblemente muchos lugares que están en Chilecito, por ahí se le pasan de alto a la Secretaría de Servicios Públicos, y ahí tiene que estar el ojo del concejal, el ojo controlador, el ojo que observe, para que conjuntamente con la Secretaría de Servicios Públicos puedan ejecutar esa obra. Así que eso tienen que hacer, posterior a hoy, juntarse mañana mismo, hoy mismo, con el secretario de Servicios Públicos, e ir hasta esos lugares donde se ha visto, por ahí, por ejemplo, lo decía Romina Padilla, en la plazoleta de Santa Florentina, que los juegos están en desuso, que hay algunos bancos también que están en desuso, bueno, rápidamente hay que juntarse con el delegado del Distrito de Santa Florentina, para ver qué situación, a ver, qué finalidad se le da a esa situación. De igual manera, hay una plazoleta también de Malle y Gasta, que estaba en iguales condiciones, que decía Nicolás Brizuela, bueno, rápidamente, Nicolás Brizuela se tiene que juntar con el Secretario de Servicios Públicos, o con la dirección de, o con Sebastián Esquivel, que está encargado de ese tema, para que rápidamente al Ejecutivo Municipal se le dé cumplimiento a esa ordenanza. Y obviamente el municipio dirá si está en condiciones, si no está en condiciones, si son los fondos necesarios, si no hay fondos para esto, pero bueno, si no queda estéril... Claro, se dice cuando se sanciona una ordenanza, supuestamente porque hay presupuesto, usted fue concejal en la gestión anterior, en donde le pedían a Silvia Gaitán, y escuchaba al sector oficialista, es decir, con Luis Miguel, defender al gobierno de Silvia Gaitán, es decir, bueno, piden obras, pero primero hay que ver los recursos, si están los recursos. Bueno, o es que ahora que quieren hacer que da mal al intendente, y a los funcionarios que no dan respuesta a esas ordenanzas, como luminaria, limpia, una plazoleta, todo eso. A ver, no solamente queda mal, no queda mal solamente el Ejecutivo Municipal, queda mal el deliberativo también, quedamos mal nosotros, somos funcionarios, yo soy viceintendente del gobierno municipal, hay que, a ver, conjuntamente entre todos, debemos tratar de solucionar estos temas que se han tratado hoy, que son muchísimos, que son, bueno, prácticamente reúnen un poco, simplifican lo que está necesitando la comunidad de Chilecitos, bueno, bacheo, iluminación, arreglos de algunas plazoletas, se está trabajando mucho también desde el gobierno municipal, pero falta esa... A ver, el gobierno municipal, lo conozco, Rodrigo, conozco los secretarios, están las puertas abiertas para que los concejales se sienten con los secretarios, con los directivos de las áreas, para que empecen a ejecutar lo que se ha solicitado hoy acá, en el orden del día. Bien, viceintendente, mañana van a participar del acto del 2 de abril, que se adelantó para este viernes, de los rincóns. Sí, yo, a ver, yo a la mañana tengo, en el consejo tenemos a las 8 y media, mañana va a haber vacunación en el consejo, hay empleados que tienen dos dosis, hay empleados que tienen tres, hay otros que tienen una, y hay familiares de empleos del consejo liberante que por ahí también necesitan, entonces le hemos solicitado. O sea, usted había dicho, declaración, disculpenme que lo interrumpa, viceintendente, que aquel funcionario, empleado, empleado del consejo que no esté vacunado, no lo va a poder ingresar porque iba a contagiarlo a aquel que ya se vacunó. ¿Esa metodología la mantiene? Claro, por eso, a ver, soy esclavo de mis palabras, lo dije el otro día y lo vamos a ejecutar mañana, mañana que tengan la posibilidad. A ver, ya el que no se quiera vacunar mañana es porque realmente no tiene la intención de hacer, si la voluntad, a ver, si ese empleado no tiene la voluntad de hacerlo, bueno, pues no va a poder venir a trabajar, no va a poner en peligro a la gente del consejo liberante que sí se vacuna. Y vamos a aprovechar, en el buen sentido de la palabra, el momento que vamos a ir mañana también para dar un reconocimiento a todas estas personas que han estado en primera línea en vacunación, tanto del hospital como de la zona sanitaria también, así que vamos a hacer un reconocimiento. Termine ese reconocimiento y automáticamente me voy al acto de Malvinas que este año, a diferencia de otro año, se va a realizar el primero de abril, no abre el acto de Malvinas, debe ser el 2 de abril, se debe hacer el día sábado, pero el gobernador va a hacer una gran actividad el día sábado, así que ha pedido a los municipios de toda la provincia que se podían adelantar ese día para el 2 de abril estar todos en la provincia de la Río Cásico, no sirve a participar como lo hice todos los años, ojalá que llegue mañana con los tiempos, pero rápidamente termina mi actividad en el Consejo Liberante que de paso está invitado mañana para que nos acompañe, para que vea mañana lo que va a ser esa actividad en el Consejo.